Mirad, ¿recordáis el tutorial donde os mostré cómo podíais hacer vuestros propios moldes caseros? Pues bien, os dije que con uno de ellos haría un trabajo para que vierais las bellezas que se pueden hacer con muy poquita inversión, un poquito de imaginación y siendo observadores. Hoy con uno de aquellos moldes vamos a crear un hermoso medallón antiguo. No sé si los habéis visto en alguna ocasión, pero estos pequeños cuadros son piezas de arte muy hermosas y significativas. Ya que se asocian a la protección, a la devoción y suelen estar talladas en mármol. Suelen ser muy apreciadas por su belleza estética de gran detalle y delicadeza y además por el simbolismo que representan. Hoy vamos a realizar una sencilla técnica para lograr ese efecto mármol que estos preciosos cuadros tienen. Os daré algún consejo para conseguir un resultado impresionante y sorprendentemente realista. No os preocupéis si sois principiantes, si no tenéis mucha experiencia en el mundo de las manualidades, porque la técnica que vamos a emplear es accesible a todos. Vamos a conseguir un aspecto clásico, elegante y único para nuestra pieza. Será el complemento perfecto para decorar cualquier espacio. Así que preparad materiales, preparad creatividad, que vamos a comenzar a crear arte. Mirad, voy a utilizar esta base de poliespan redonda, pero en el caso que no tengáis podéis utilizar cualquier material que sea resistente para soportar la decoración que lo vamos a hacer después. En mi caso, al utilizar este material, lo que voy a hacer es volverlo algo más resistente, algo más pesado. Y lo voy a hacer con masa moldeable. Si utilizáis cualquier otro material que sea algo más resistente, si utilizáis madera, por ejemplo, este paso, si queréis, lo podéis saltar porque podéis trabajar sobre la madera directamente, sin necesidad de cubrirla con masa moldeable porque la madera en sí ya tiene cuerpo, ya tiene peso. Y este paso, pues en este caso, sería opcional. Una vez que ya tenemos la masa con el grosor que nosotros deseamos, la pondremos encima de la pieza, la pegaremos con cola de carpintero e iremos dándole forma. Este paso lo vamos a hacer tanto en la parte delantera, donde vamos a hacer toda la decoración de nuestro medallón, como en la parte posterior. Una vez que ya tengamos las dos partes cubiertas, y siempre lo aconsejo, que es muy importante, nos vamos a humedecer los dedos y los vamos a pasar por todo el contorno. El agua lo que va a hacer, en este caso, es suavizarlos y darle un aspecto más pulido a nuestro trabajo. Una recomendación muy importante que os doy siempre que trabajéis esta masa, es que tengáis muy cerca un vasito con agua, para que en el momento que nosotros veamos que la masa pierde su hidratación por el contacto con nuestras manos, con el contacto con el aire, se la podamos devolver, simplemente mojándonos nuestros dedos y pasándolos por encima. Una vez que ya tenemos cubiertas las dos partes, tanto la delantera como la trasera, lo que vamos a hacer es, primero, poner un poco de polvo de talco en la superficie, donde vayamos a trabajar, porque tened en cuenta que la masa está fresca, y si no ponemos algún tipo de protección sobre la superficie, se nos va a quedar pegada. Vamos a colocar en la parte trasera de nuestro medallón un cáncamo, para luego poderlo colgar allá donde queramos. Lo vamos a pegar con la ayuda de la cola. Iremos mojando nuestro cáncamo, pondremos cola en la puntita, y la iremos introduciendo en la masa, poco a poco, hasta que veamos que quede bien sujeta. Tened en cuenta que esto, una vez seque, con la ayuda de la cola y la masa, va a quedar súper duro y el cáncamo no se va a mover. Lo vamos a poder colgar con toda tranquilidad. Bueno, pues vamos a reservar nuestro medallón. Lo colocaremos en una superficie que facilite su secado, y vamos a proceder a su decoración. Mirad, yo, para que luego me resulte mucho más fácil extraer la masa del molde, estoy utilizando estos polvos de talco caseros, que los empleo para estas ocasiones. Es un polvo al que yo llamo polvo de luz. Si queréis ver cómo los hice, os dejaré el enlace para que lo podáis hacer en casa. Mirad qué preciosidad nos ha salido de este molde casero. Mirad el angelito, qué bien definido está, y cómo se marcan perfectamente esas hendiduras, ese relieve. Ahora lo que vamos a hacer es recortarlo, darle esa forma redondeadita. Tened en cuenta que no es un molde industrial, por lo tanto, a veces no nos puede quedar totalmente simétrico como nos gustaría. Pero en este caso, como va a ser un trabajo vintage, que le vamos a dar ese aspecto envejecido tan bonito, el que no tenga esas medidas perfectas, también nos va a favorecer para darle ese aspecto. Vamos a poner el relieve encima de la superficie, y lo que vamos a hacer es, con una herramienta, marcarlo, para saber dónde lo tenemos que colocar una vez que le hayamos puesto la cola de carpintero. Lo vamos a centrar lo más que podamos, y como siempre digo, nos vamos a mojar nuestros dedos en agua y los vamos a pasar por todo el contorno de nuestro relieve para ir suavizando las formas. Nos vamos a ayudar con este precioso molde de silicona y vamos a sacar este relieve con estas preciosas flores, que lo que va a hacer, además de cubrirnos toda la zona que ha quedado descubierta de poliespán por todo el contorno, nos lo va a decorar. Nos va a quedar nuestro medallón con una preciosa decoración floral. La vamos a ir pegando con la ayuda de la cola de carpintero y nuestros dedos, y en este caso, como he tenido que hacer dos piezas para cubrir todo el contorno, pues lo que voy a hacer es, donde se unen las piezas, tratar de integrarlas lo máximo posible, que no se note mucho la unión. Y esto lo vamos a hacer con la ayuda de una herramienta. Yo suelo utilizar, en este caso, pinceles de silicona, porque son pinceles muy flexibles, que para trabajar este tipo de masa van perfectos, pero si tenéis en casa cualquier otro tipo de herramienta que sea flexible y os permita trabajar esta masa sin romperla, la podéis utilizar perfectamente. Hasta incluso, si no tenéis herramienta, lo podéis hacer con vuestros propios dedos. Vamos a proseguir con la decoración y de este molde de silicona vamos a sacar estos dos contornos, que uno de ellos lo vamos a reservar para después. Y este lo vamos a poner de momento cubriendo todo ese medallón central, para que además de decorarnos nuestro medallón, pues queden tapadas esas imperfecciones que pueda tener el molde. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente y vamos a tratar de unir las dos piezas de forma que queden perfectamente integradas. Iremos cortando para que nos quede la medida perfecta y la iremos uniendo con cola de carpintero. Vamos a utilizar el relieve que hemos hecho anteriormente y lo vamos a poner por todo el contorno exterior. Vamos a hacer las piezas que necesitemos para cubrirlo totalmente, para embellecer todo ese conjunto, ese precioso medallón tan rococo, que vamos a realizar. Mirad, si no tenéis moldes para realizar este tipo de trabajos, para decorar vuestros trabajos, no os preocupéis porque lo podéis hacer de forma casera. Si queréis aquí os dejaré un enlace para que veáis un tutorial donde os mostré cómo podéis hacer vuestros propios relieves caseros. Hay infinidad de cosas que tenemos en casa que las podemos utilizar para este fin. Y os aseguro que os podríais sorprender. Y por último vamos a completar la decoración de este medallón y lo vamos a hacer con estas piezas. Vamos a sacar cinco iguales y las vamos a posicionar alrededor de nuestro medallón de la forma que más nos guste. Hemos dejado secar nuestra pieza totalmente y mirad qué preciosidad, mirad qué cosa más bonita, con tanto relieve, tan rococo como he dicho anteriormente. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de darle color. Y lo vamos a hacer en principio dándole una base a todo nuestro medallón en color blanco. Voy a utilizar pintura a la tiza porque ya sabemos que la particularidad que tiene esta pintura es que además de darnos color, lo que va a conseguir es darnos esa imprimación que necesitamos siempre para que el tratamiento que apliquemos después a nuestro trabajo quede perfectamente adherido a la superficie. Bueno, ya sabemos que el dorado es imprescindible en la decoración de los medallones. Este color nos va a aportar elegancia, sofisticación y un toque de lujo. Nos va a realzar siempre la belleza de nuestros trabajos. Es, sin lugar a duda, un color que aporta calidez y brillo, creando un ambiente acogedor y de lujo. Iremos pintando con este color toda la superficie del marco. La parte interna la vamos a hacer con un pincelito algo más fino para no manchar nuestro medallón. Este paso, si queremos, también lo podemos hacer con pan de oro. También quedaría precioso. Bueno, pues vamos a proceder a darle color. Y lo vamos a hacer con este verde precioso que a mí para este tipo de trabajos me encanta porque les da ese toque vintage, ese toque antiguo. Lo que vamos a hacer es pasar una capa por encima del dorado y antes de que seque, vamos a aplicar blanco. Yo voy a utilizar un blanco puro. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues como la pintura verde no está seca totalmente, al aplicar el blanco, este verde por zonas se nos va a aclarar. Y por otras zonas, el blanco nos va a quedar puro. Por lo tanto, lo que vamos a conseguir con esta técnica es obtener varias tonalidades. Vamos a obtener ese verde tan bonito, intenso. Por otra parte, lo vamos a suavizar con el blanco. Y con el blanco vamos a dar pequeñas pinceladas para conseguir ese color blanco puro. Vamos a conseguir con esto unos colores súper elegantes y que armonizan perfectamente. Si consideramos que nos ha quedado muy claro, aportaremos un poquito más de verde. Si por el contrario vemos que nos ha quedado muy oscuro, pues iremos aportando esos puntos de luz que nos proporciona el color blanco. Iremos jugando con ellos hasta que obtengamos el resultado que queremos. Bueno, pues ha llegado el momento de tratar ese precioso relieve que tenemos en el centro, ese precioso querubín. Y lo vamos a hacer de forma que le vamos a dar ese aspecto de mármol. Vamos a tratar el mármol para darle ese aspecto de envejecido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues súper sencillo. Vamos a aplicar cera. Vamos a aplicar cera incolora, pero le vamos a dar pequeños toques con cera oscura para darle ese aspecto, como he dicho antes, de mármol envejecido, de mármol sucio, por el que ha pasado el tiempo. Este proceso lo vamos a repetir tantas veces como queramos hasta que obtengamos el brillo que queremos. Este mismo tratamiento lo vamos a hacer también por todo el marco. Iremos aplicando cera transparente con la cera de color e iremos pasando el trapo para sacar ese precioso brillo que nos deja la cera. Ese porte que le da a nuestras piezas tan elegante y tan distinguido. No solo nos va a aportar ese carácter tan especial a la pieza, esa personalidad, sino que además nos va a proteger nuestra pieza totalmente. Se va a crear una capa que nos va a proteger el color perfectamente. Ya veis que dependiendo del color que apliquemos la cera, nos va a proporcionar un tipo de acabado o nos va a proporcionar otro. Hay ceras de colores, hasta incluso podemos hacer las nuestras propias. Las podemos hacer con brillo, las podemos hacer oscuras, las podemos hacer de color... Podemos crear infinidad de colores para la terminación de nuestros trabajos, para darles ese toque único y personal. Mirad la terminación que nos proporciona la cera sobre nuestro querubín, sobre este precioso medallón. Yo estoy convencidísima que si lo pusiésemos al lado de un auténtico medallón de mármol, no sabríamos distinguir perfectamente cuál es el auténtico y cuál es la imitación. Ya veis, es una preciosidad. Esto lo podéis colocar en cualquier estancia de vuestro hogar, en cualquier sitio os va a quedar precioso. Os va a dar un porte de elegancia, de sofisticación, de personalidad, de gusto. Ya os digo que os va a quedar precioso allá donde lo queráis colocar. Lo podéis colocar solo o acompañado, haciendo una composición con otros medallones que hagáis. Lo podéis colocar hasta incluso con alguna decoración un tanto más actual. Podéis hacer una composición mezclando estilos que quedan verdaderamente preciosas. Ponedlo en práctica porque os va a encantar el resultado. Nada más, hasta aquí ha sido el tutorial de hoy. Espero que os haya encantado esta preciosa idea. Y nada más, daros un besito muy grande, un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos en el siguiente tutorial.